Sí, que ahora los corridos ya, ya, ya esta nueva generación de corridos, esta nueva ola de corridos son más este... Rítmicos, vaya. Más rítmicos, más light siento yo en cuestión de la música. Puedes hasta bailarlos, hasta bailarlos, hasta bailarlos. Oye Jesús, te vamos a dar la oportunidad de hacer una fiesta. Y en esa fiesta puedes invitar a quien tú quieras a cantar. A ver. A quien tú quieras, ¿eh? Para empezar a los otros. Sí, para empezar el nene. Se va a quitar el micrófono, pero... ¿A quién llevarías a esa fiesta? ¿Si yo tendría que contratar a alguien? Sí, sí, sí. O sea, pueden estar vivos, muertos, en el más acá, en inglés, en español. Queremos ver tu fiesta, cómo va a estar, para ver si vamos o no. Porque somos muy exigentes, ¿verdad? Sí, no, total. A ver, primero que nada, yo creo que Alfredo Olivas. Ajá. Perfecto. Te voy a poner palomita porque sí tenemos el dato. DJ Topo. El DJ Topo. Bien paleteado, viejo. A fuerza que los zapatos entran. Sí, destelar, viejo. Me gustó que fue muy natural, don, tu invitación. Sí, sí. Súper natural, muy espontáneo. ¿Quién más, quién más? Orgánica. Sergio Ovegan, padre Escalo. Ah, cómo no. Cari Rolazo también, pues, Dios sobrado. Claro, de hornos. El Camacho. Y no sé, a lo mejor se me olvidan algunos otros, pero pues... Chalino. Chalino. El Chalino, yo llevaría a Chalino. Hombre. Juan Gabriel, pa' mi mamá. Hombre, también, pa' mi mamá. Tu mamá está bien contenta, cantando con Juan Gabriel. Bien, pues, es que uno pa' las fiestas tiene que pensar en el gusto de los invitados. Claro. La variedad que le dicen. Pues, sí, vamos a ir a tu fiesta. ¿Tienes alguno más pa' ver si... No, con eso ya... Con eso ya tenemos, Sergio. Es un parison. Oye, es un fiesto, no, no. Son, precisamente... Hombre, de tres días. De tres días, pa' que alcance. Apenas así, apenas así. Pues, Jesús, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en el Show de la Mejor. Por favor, aprovecha estos micrófonos para darnos tus redes sociales, los de los de la O, tuyos, todo lo que tú quieras. Claro que sí, ahí nos pueden encontrar en Instagram como grupolosdelao.oficial, en YouTube, grupolosdelao.oficial, en YouTube, grupolosdelao, ahí está toda nuestra música. También en el canal de Manzana Records y en todas las plataformas, ahí pueden encontrar nuestra música. Y muchas gracias a los de la Mejor por el espacio. Al contrario, muchas gracias a ti, muchas felicidades por estas placas y estos reconocimientos que tenemos acá. ¿No lo vas a dejar aquí? Ah, claro que sí, aquí se lo deja. Para que lo colgamos en la oficina. No, ya se quiere quedar hasta con la cadena. Sí, no lo hubieran dicho. Ni cuentas que habían dado. Oye, como dicen en mi tierra, vamos a salir bien cajeados contigo. Pero bueno, gracias, gracias. Y a sus vacas, gracias a los de la O. Gracias a todo nuestro público el día de hoy que nos ha acompañado a lo largo de estas cuatro horas, desde las seis de la mañana hasta las diez de la mañana. Nene Malo, gracias, qué bonito cantas. Gracias, gracias a todas las razas que estuvo el pendiente. El pendiente a través de la Mejor FM 97.7. ¿Y qué tal si nos despedimos con la rola? Pero le voy a dar las gracias al Topo también. ¡Ah, no, ya! Para que la mande el Topo, para que la mande el Topo. Gracias, DJ Topo. Ya me voy, voy a la fiesta, mi compadre. Gracias, DJ Topo Mix. Hoy sin teorías y nos despedimos. Aquí recuerde que si usted quiere dinero y fama, que no lo agarre el sol en la cama y nos escuchamos mañana de seis a diez de la mañana en... ¡El show de la Mejor! Esto es fuga, ¿ah? Pa' cálidos, viejo de los de la O. ¡Ánimo! ¡Eso!